Debido a las múltiples denuncias de distintos servicios de salud de no contar con materiales suficientes para resguardar su propia salud y la de los usuarios, es que el Consejo Regional de Valparaíso, a través de la modalidad de la Circular 33, aprobó un presupuesto de mil millones de pesos para la adquisición y reposición de equipamiento médico para los centros de atención de la red de salud de la región, yendo en directa ayuda para abordar futuros casos de mayor gravedad y apoyar a los profesionales en sus labores diarias. ...de pesos que van a ser gastados de conformidad vayan apareciendo necesidades, porque hemos sabido naturalmente en el mercado, hoy día está prácticamente todo agotado, sin embargo cuando se vayan poniendo productos a disposición de la adquisición del gobierno regional, van a ir saliendo proyectos que nosotros vamos a ir adquiriendo en la medida de que exista la disponibilidad, que nosotros esperamos que sea lo más prontamente posible, pero para ello hemos, junto con el Intendente, querido ser precavidos y dejar este marco presupuestario que estamos naturalmente dispuestos a ampliar incluso, si es necesario, para adquirir todo el equipamiento que sea necesario y esté a nuestro alcance poder adquirirlo. Otra de las medidas importantes que se decretaron en este fondo son las mejoras para el Hospital Juan Arroz de Peñablanca, el cual asciende en 375 millones de pesos. Estamos hablando de Nuevas Calderas, ese hospital, es lamentable decirlo, pero contaba sin suministro de agua caliente para los pacientes. También dentro de estos recursos se va a dejar una parte para la construcción de un ascensor, que es tremendamente necesario porque es un hospital muy antiguo y los enfermeros, el personal de enfermería tiene que trasladar a los enfermos incluso con sus camillas e incluso entubado en muchos casos por las escaleras del recinto hospitalario, cosa que en estos tiempos no es posible, es muy lamentable. Sin embargo hemos aprobado estos recursos que esperamos que sean de una rápida ejecución. En el caso de la destinación de los mil millones de pesos, serán los servicios de salud de la región los responsables de seleccionar los proyectos que serán presentados por los centros de atención de la red de salud de la región, para adquirir insumos y equipamiento que estimen pertinente.